Juan Manuel Fosil Pérez, es senador del PRD, esta mañana está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Juan Manuel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, Manuel, muy buen día a ti, a todo tu auditorio, a la gente de Tabasco que nos escucha. Buen día. ¿Cómo van las cosas en el legislativo? Bueno, ahorita estamos en receso, sin embargo, en lo que hemos estado de trabajo, la verdad es que con las campañas, como que se ha frenado un poco el avance legislativo, y además que no hay voluntad del grupo mayoritario de Morena de poder sacar temas importantes adelante, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos faltan como tres elementos que hay que nombrar y no se nombran. Es clave, yo platicaba de esto la semana pasada con Mónica Fernández Balboa, ella decía que han cumplido con los procedimientos, nada más que no llegan a los acuerdos. Bueno. Y que no hay voluntad por parte de la oposición para, en los nombramientos, que por ejemplo, quienes cuando les hicieron las evaluaciones quedaron con las puntuaciones más altas, no fueron considerados, sino gente, el penúltimo, el otro de media tabla, o sea, que no cumplen con, digamos, la mejor calificación que lograron en los exámenes. Sí, fíjate que hubo un acuerdo malo, desde mi apreciación, la vez pasada que elegimos a dos, tomaron a uno muy abajo, y tomaron a una que estaba en primer o segundo lugar, pero pues luego el presidente vetó a los dos, que no debió haber entrado, era el último, pero como era el acuerdo para sacarlo, dijimos, bueno, pues vamos para adelante, ¿no?, con tal de que esto se vaya conformando, y bueno, seguimos mal, ya se venció, se le venció el plazo a otro, nos faltan tres elementos que hay que nombrar. Sí, pero, ¿cuál es el fondo? Ustedes están... Y al final estábamos proponiendo que agarráramos a los primeros de la lista, pues eso no es problema, pero ahí Morena es donde ya no transitó, la verdad es que Morena es el que no transita. Es que eso queremos saber los ciudadanos, porque escuchamos las dos versiones, ellos nos dicen, hablo de Morena, que son ustedes oposición, quienes hacen todo esto para tratar de exhibir a Morena. No. Ustedes nos dicen que es Morena la que no tiene voluntad para llegar a los acuerdos. ¿Cómo poder saber quién está diciendo la verdad? Bueno, está muy sencillo. A ver. Tú sabes que se filtró una grabación de un personaje que llegó a la Cámara de Senadores a decir, es que es el mundo ideal sin que exista el INAI, sin que esté conformado. Pero mejor así para que nadie tenga que rendir cuentas correctamente. No quiero mencionar nombres, porque ahorita es aspirante de la interna de Morena y no quiero afectar intereses, pero la verdad es que eso se filtró, se supo en todo el país, y bueno, pues está indicando que ellos están en la voluntad de que no haya INAI de aquí al cierre del sexenio, porque hay muchas cosas irregulares en las obras, en las asignaciones. ¿Qué te parece o qué información tienes tú que sería lo más grave que podría exhibir el INAI, que no les conviene o que no le conviene al presidente? Bueno, de entrada te quiero decir algo, que si el gobierno estuviera haciendo bien las cosas, pues no tiene por qué frenar la información. Al contrario, que abra las puertas y digan, señores, pregunten lo que quieran, y nos cae a la boca a todos los opositores. Pero si desde el momento que está ocultando información, porque además, no solo es que el INAI no se conforme, sino que mucho dinero se va hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, hacia la Marina, se declaran como obras estratégicas de seguridad nacional, y pues tampoco tenemos acceso a la información. Y se cierran. Y se cierran, entonces algo está ocultándose. ¿Qué es? No lo sé, pero el que es transparente no tiene por qué ocultar nada. ¿Cómo crees que termine este asunto del INAI? ¿Se nombrarán en algún momento? Pues la obligación moral con el pueblo de México es nombrarlo. Y repito, le corresponde a Morena. Morena trae el 60% del Senado de la República. Le falta un 6-7%, que bueno, es cosa de que lo acordemos y sale para adelante cualquier acuerdo. ¿Tú estarías en la disposición de entrar en una negociación contra el de que esto se resuelva? La verdad es que tenemos que acordar y que vaya avanzando nuestro país, que las instituciones se vayan conformando. El INAI es muy útil. Gracias a eso nos hemos enterado de muchas tranzas de gobiernos anteriores. Y bueno, pues tenemos que tener esa oportunidad los ciudadanos de México de que sepamos en qué se está invirtiendo nuestro dinero. Así que si ahorita no lo están dejando que se conforme, pues el INAI no tiene autoridad para poder sesionar y poder exigir información. De acuerdo, pero ¿tú crees que se va a poder resolver en próximos días este tema o en próximas semanas? Es que no es lo que yo creo. Es lo que... Pero me refiero a las condiciones que puedas ver. Tú eres senador, tú estás en contacto con grupos parlamentarios, incluso con gente del mismo Morena. Y ¿hay una instrucción de que no pase a acomodar el lugar? Hay instrucción de que no pase. Entonces no va a pasar. Es. No va a pasar y lo que va a suceder es que la Suprema Corte nos va a empezar a sancionar, a multar a los senadores. Pero ahí decía Mónica Fernández Balboa que el jurídico del Senado va a amparar a los senadores. Por eso, lo correcto es que no nos anden amparando. No tienen por qué ampararnos. Nosotros tenemos que cumplir con la ley y que el país funcione. Entonces, Juan Manuel, tú esperas que sí se llegue a ese escenario, que les multen y que tenga que venir. La voluntad, hermano, es que tengamos que salir adelante y que cumplamos con la ley. Que se cumpla la ley en México. Si los mismos senadores y el mismo presidente no cumplen con la ley, entonces ¿quién va a cumplir con la ley en México? Eso está mal. O sea, quienes somos autoridades de alguna forma somos los que tenemos que poner el ejemplo del cumplimiento de la ley. Claro, pero sí se va a llegar a este escenario. Tú es lo que ves. Debe de llegarse. Debe de llegarse, se va a seguir, así como pasa con los alcaldes que no pagan los laudos, que le están buscando la vuelta y le están buscando la vuelta, les empiezan a poner las multas y ya al final, si no pagan, los destituyen. Algo así puede ocurrir. Las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos que entrarían en un esquema, me parece inédito, de amparos, ¿no? Vergonzoso, diría yo. O sea, sinceramente no tenemos por qué ampararnos. Es muy sencillo hacer una convocatoria que participen los ciudadanos y ciudadanas que deseen ser miembros del Instituto Nacional de Acceso a la Información, se les califique los mejores preparados, los que tengan la experiencia. ¿Ustedes estarían de alguna manera en la disposición de aceptar las propostas de Morena para el INAI? Y con eso, destrabar el asunto y que ya sesionen. Bueno, fíjate que eso es una pregunta muy mala porque nos han hecho propuestas muy malas, sinceramente, en diferentes órganos de gobierno, en embajadas, en consulados, y después hasta vergüenza nos da tener esos representantes. Entonces, no es lo que quiera Morena, es lo que sea mejor para el país y que evaluemos bien a los candidatos. Esto es, ustedes se van a mantener en ese plan del consenso y buscar a los mejores. Porque luego te mandan a los guardias del presidente, de funcionarios de primer nivel, y dices tú, bueno, ¿cómo? Ah, es porque son leales, pero no es lealtad, necesitamos capacidad, necesitamos que sean eficientes, necesitamos que sean honestos, eso es lo que necesita el país. No lealtad al presidente porque eso, pues no va a ser suficiente para que el país camine. El INAI alertó que los órganos autónomos del país enfrentan un asedio y se intenta debilitarlos. Y es que participaron en la segunda sesión ordinaria dos mil veintitrés de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, donde la comisionada Norma Julieta del Río llamó a tener cuidado porque de lograr que se debiliten o imposibiliten las funciones de los órganos autónomos, desaparece el equilibrio sano del poder y se violenta la constitución. ¿Tú ves este escenario? ¿Se están debilitando? ¿Vamos hacia esa ruta? Sí. Órganos autónomos, tenemos el INAI, lo tenemos incompleto, por orden del presidente. Y por lo tanto no puede operar. No puede operar, no puede vigilar que haya transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Qué ha pasado con el INE? Un golpeteo contra el INE también, pues, frecuente, a pesar de que ya lograron poner a la presidencia, siguen golpeando. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que es una institución que precisamente busca el equilibrio de poderes en el país, pues también recibe el golpeteo de parte del presidente porque no hacen lo que él quiere. Es que esto no es voluntad. O sea, no tenemos que hacer lo que el presidente quiere. Cada poder tiene su propia función y cada uno debe de cumplir para que haya ese equilibrio de poderes, para que no volvamos a caer en el pasado, donde lo que decía el presidente, todo mundo levantaba el dedo y hacía lo que quería y nos llevaron al fracaso de este país, a que no avanzáramos. Las 8 de la mañana con 50 minutos, ustedes como oposición, ¿harán algo más para tratar de que todo esto que se ha puesto sobre la mesa, los argumentos de unos y otros, pues, logren de alguna manera conciliar y se puedan destrabar? ¿O ves que no van a haber condiciones? Mira, yo pienso que son tiempos de campaña. En este momento hay muchos senadores y diputados que deberían estar en la comisión permanente y que no llegan, a veces no se ha podido sesionar. Porque les interesa más quién va a ser los futuros candidatos de su partido. A mí me apura, me ocupa más, honestamente, Manuel, que el país esté mal en la cuestión de la salud. Que no hay medicinas, que no hay equipo, que no hemos terminado los hospitales. Se criticó mucho al gobierno anterior porque dejó 200 hospitales sin terminar, pero seguimos con los hospitales sin terminar. Se terminaron muy poquitos y se siguen rezagando los hospitales. Estamos mal en la seguridad pública. O sea, discúlpeme, pero el de abrazos no balazos, pues nada más sirvió para fomentar más la delinquencia. Vemos casos específicos en Guerrero, en Michoacán, donde están ocurriendo cosas terribles. Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Coahuila, por todos lados. Morelos, que está pegado al Distrito Federal, en el Estado de México. Hay municipios muy grandes con una delincuencia altísima. Entonces, Chiapas, que está aquí pegado a nosotros, es un desorden. Entonces, más de la mitad del país lo traemos con una inseguridad terrible. ¿Sí? ¿Es más de la mitad del país? Sí, más de la mitad del país. La verdad que estamos muy complicados. Nuevo León tiene mucha delincuencia también en Nuevo León. Que pareciera que todo está bien con Tesla. No, 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 espéreme. Eso está bien, que haya esa inversión privada, pero la inseguridad que vive en Nuevo León es muy alta. Con la licencia de Monreal, ¿cambiaron las cosas en el Senado? ¿Cuál es tu percepción, Juan Manuel Fosil? Está con licencia el Senado de Monreal, pero, repito, estamos en la comisión permanente, sesiona los miércoles, una vez por semana, y eso cuando llegan los senadores y diputados. Entonces, pues la labor del Senado ahorita está en baja intensidad. Así que, si está en licencia o no el Senado de Monreal, no es perceptible en este momento. Las ocho de la mañana, con cincuenta y cinco minutos. ¿Tú, cuando inicie el periodo, regresarás al Senado o ya te vendrás de lleno a Tabasco a trabajar? No, me regreso al Senado. Voy a estar trabajando en el Senado. Y ya cuando sean los tiempos, ya veremos si... ¿Cuándo son los tiempos? Y hago esta pregunta, Juan Manuel, porque los tiempos se han adelantado. Tan se han adelantado que ya muchos están de lleno. Mónica Fernández Balboa anunció aquí que en septiembre solicita licencia y se viene de lleno a Tabasco. Javier May, también en telereportaje, anuncia que solicita licencia y se viene a Tabasco. Fosil no lo va a hacer. Es que ellos no han estado en Tabasco. Yo sí he estado en Tabasco estos cinco años anteriores, entonces, pues no tengo por qué venir. Si aquí estoy. En primer lugar. En segundo lugar, ese es el proceso de Morena. Yo estoy en el PRD. El proceso nuestro es diferente. Y el Frente Amplio en el que vamos a participar tiene otra agenda. Entonces, nosotros con base a nuestra agenda participaremos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuándo te estarías tú despidiendo del Senado? No lo sé todavía. De hecho, no tenemos obligación de retirarnos, de pedir licencia. Entonces, ¿es posible que participes todavía fungiendo como senador? Sí, es posible. No hay limitante jurídica. Los tiempos, eso sí pudiera ser que decida yo, bueno, mejor ya le dedico todo el tiempo a la campaña. O sea, si soy candidato, todavía no somos candidato a nadie, ¿no? O sea, entonces... Ahora, ¿no es un deber renunciar o solicitar licencia, un deber moral hacerlo? Se ha criticado mucho que Krill y Xochitl sigan cuando están de lleno en los trabajos del Frente, ya buscando ser los candidatos. A ver, ¿qué busca la separación del cargo? Que no tengas acceso a uso de recursos públicos, ¿correcto? Los senadores y diputados no tienen acceso a recursos públicos, punto número uno. Pero lo más importante, ya se retiró Marcelo, Claudia Shemban, Adán Augusto, no sé qué más, Monreal, pero... ¿Noroña? Vean el despilfarro de recursos públicos en espectaculares, en lonas, en bardas, en movilizaciones. O sea, sí moralmente estamos obligados a tener una conducta correcta ante la sociedad, pero lo que estamos viendo del derroche de dinero, pues eso de nada sirve que pidan licencia o no lo hayan pedido, si están gastándose un dineral. Pero ese es un tema con los de enfrente, que se exhibirán ellos, al final es un asunto de moral personal. Pero es que no es inmoral ser candidato y estar en un cargo de representación popular. O sea, eso no es inmoral. Inmoral es estar derrochando el dinero, aparentar austeridad, aparentar que haya honestidad y que la realidad sea otra. Y que nos quieran engañar al pueblo de que todo es bonito y que todo es maravilloso ahí en Morena. Ocho cincuenta y ocho, en Tabasco, ¿cómo van las cosas? Esta construcción del frente, pues el PAN lo hemos visto que ha salido con una posición de que quieren ir solos, aunque en lo nacional les pueden instruir, pues van en la alianza o en el frente, o como se llame al final este movimiento de oposición. ¿No hay interés de sentarse con los actores? Porque nos decía Cabrera en la entrevista que tuvo la semana pasada aquí en Telerreportaje, que pues no se había logrado esta reunión con el PAN. Y luego sale la dirigente del partido y dice, pues es que no me han buscado. Este, y vamos a sentarnos. Y luego sale Cabrera y dice, bueno, a su tiempo, todavía no. Entonces yo ya no termino de entender si hay o no hay interés, si se quieren sentar o no se quieren sentar, si les representa o no les representa el PAN, etc. Mira, todos los partidos de oposición y la sociedad civil misma tiene, los militantes de partidos y la sociedad misma te está diciendo, vayan juntos, no se separen, porque si no es más difícil. Estamos contra el gobierno que está utilizando todo el recurso público, los programas sociales de manera indebida para favorecer a sus candidatos. Entonces, ir por separado pues sería un gravísimo error. O sea, sería decirle al gobierno, sigan ustedes adelante, ¿no? O sea, así que, por sentido común y por lo que la gente misma nos está diciendo, pues sí tenemos que hacer el esfuerzo de la unidad entre los partidos y la sociedad a los que no comparten la forma que se está gobernando Tabasco. Que estamos muy mal en Tabasco. Si quieres, Jaundo, un poquito más en Tabasco. Sí, por favor, a ver, dinos en tu visión en qué está mal Tabasco. Bueno, hay muchas cosas. Pero fundamentalmente estamos teniendo un problema de falta de gobierno. O sea, aquí no estamos progresando. Las poquitas obras públicas importantes como son los distribuidores viales llevan dos, tres, cuatro años y malas obras. No nos resuelven ningún asunto de vialidad, por ejemplo, que eso era lo magno que iba a hacer Adán y que continúa Merino y la verdad que esto no tiene... Eso es la magna obra. De ahí en fuera, dime qué otra obra ha hecho el gobierno del Estado. No hay nada. Antes había programas sociales con el dinero del gobierno estatal. Ahora no hay nada. Es que lo manda López Obrador. Pues sí, López Obrador está cumpliendo, pero ustedes no están haciendo nada con el dinero. Ya les aumentaron un 11% en este año el presupuesto, que es un mundo de dinero. Bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el avance de nuestro Estado? Tenemos menos agua potable, Manuel. Calculo que el 50% de la población de Tabasco no tiene agua potable. Es un retroceso en salud. ¿Tanto así? ¿Por qué? ¿Dónde la estimación? Porque en lo que vas caminando te vas dando cuenta que ni las ciudades. Tú vas a Comalcalco y en la ciudad de Comalcalco no hay agua. Las tuberías son de adorno. La gente ya está regresando al pozo de agua, que bueno, tiene una calidad inferior. ¿Sería Comalcalco el municipio que... El centro. ¿Está padeciendo el peor momento en agua? Estamos en todos lados con el mismo problema. Para donde vayas, si caminas, si es una constante. Aquí en el centro vas a colonias como Tamultea, Tasta, un montón de colonias. A la que visitas todos te dicen que tienen problema. Ahí están con agoteo, por el sistema de agoteo, como si fuera un sistema de riego para las plantas. Así recibe la gente el agua en sus casas. Y los que lo están recibiendo, un agua de muy mala calidad, que no lo merecemos. Tenemos que mejorar la calidad del agua también. Entonces, vamos para atrás en agua potable. La gente se queja mucho de las carreteras, sobre todo las estatales. Las principales federales, pues esas más o menos las mantienen bien. Pero todo lo que es interior, hay mucha queja de sus calles, de los drenajes. Los drenajes están tapados. Hay lugares, creo que en Comalcalco y en Cárdenas, te cobran los del sistema de agua potable, mil quinientos pesos, pudiera desasolvar el drenaje de la calle, que es la obligación. Pero pues la gente lo tiene que pagar, porque si no, toda la peste y todo el agua se les va a sus casas. Entonces, hay mucha corrupción, mucha falta de atención con los servicios públicos. Así es, no puede funcionar. La seguridad pública, aunque aparentemente dicen que estamos bien, la gente percibe que las cosas no están bien, por muchas razones. Así que, empleo, Emanuel, no hay empleos en Tabasco. Eso de que somos primer lugar en empleo es mentira. Hay algo de empleo en la refinería, pero el resto del Estado no tiene nada. Entonces, el Estado no está avanzando. Sinceramente, el Estado está en una situación muy complicada y que tenemos que atraer inversiones privadas. Atraer o invitar a los ciudadanos de Tabasco que tengan capital, a que inviertan en nuestro Estado. No, porque necesitamos generar los empleos. La gente se nos está yendo. Los que pueden entrar a la escuela, bueno, eso de la escuela. Nunca más un estudiante sin estudiar. Ahí está, lo mismo sigue en la UJAD. Siguen quedando un montón de estudiantes fuera. No se ha aumentado una aula más en la UJAD en estos cinco años. O sea, ¿cómo vamos a poder cubrir la necesidad de nuestra población creciente? O sea, por donde le quieras y en la salud, ¿para qué? O sea, ni medicinas, ni nuevo equipo médico, ni material quirúrgico. La gente tiene que estar batallando para conseguir todo lo que necesita para el corazón, para el riñón. Bueno, o sea, antes no había tanto problema. Honestamente, antes no estábamos tan mal. Entonces... ¿Este es el peor momento de Tabasco, en tu opinión, Juan Manuel? El peor momento de mal servicio de gobierno. La gente se queda callada porque están recibiendo los programas sociales. Eso, pero es diferente. Programas sociales que se les da a los adultos mayores, ya se recibían desde Fox, viene ese programa. Pero ahora con López Obrador aumentaron un poco los recursos. Qué bueno, porque hay muchísima gente en la pobreza y que requiere el apoyo. Pero el dinero lo están aplicando en comprar medicinas. Lo están aplicando, bueno, en comprar lo que pueden porque con la inflación las cosas subieron mucho de precio y el dinero no alcanza. Te lo dicen los señores, los adultos mayores. Eso es constante. Entonces, están los programas de Sembrando Vidas. Que, mira, como un programa asistencial de apoyar a familias para que tengan para sus alimentos, está bien. Pero no estamos produciendo más en Tabasco, ni en el resto del sureste. No se está produciendo más. Es más, en todo el país cada vez está aumentando la cantidad de productos agrícolas que estamos importando. No estamos avanzando en el sector agrícola. Y así podemos platicar lo que tú gustes. Pero entonces la gente se queda callada con los programas sociales porque los amenazan. Pero si hablas, te quitamos del programa. Oye, ¿cómo es posible esto? Estamos siendo extorsionados por el mismo gobierno. Eso es incorrecto. Y aprovecho para decirle a todos los adultos mayores y discapacitados, menores de 29 años, que son los que reciben el apoyo, que no están constitucionalmente protegidos, que no se les puede quitar el dinero, que no los pueden obligar a que voten por tal candidato, tal partido, porque ya constitucionalmente es obligación del Estado mexicano darle sus programas, sus apoyos. No podrían darlos de baja. No los pueden dar de baja. Ahí sí sería inmoral, y es inmoral amenazar al pueblo de que te quitan un programa si no votas por él. El dinero es público, es del pueblo de México. No es de un partido ni del presidente. Vamos a revisar escenarios. ¿Qué ve Juan Manuel Fósil en el tema nacional, en Morena y en el Frente Amplio? Se habla, se dice, muchos insisten, que en el Frente será Xochitl. ¿Tú ves ese escenario? Bueno, la verdad es que la senadora Xochitl, desde que surgió como aspirante, ha acaparado la atención. Y como el presidente López Obrador, pues también le ha hecho, le ha dado mucha publicidad, bueno, pues obviamente que la ha hecho crecer. ¿La ha aprovechado bien? La ha aprovechado muy bien. Xochitl es muy abusada, es una gente muy capaz, inteligente, preparada. La verdad, lo que sea de cada quien, es compañera ahí en el Senado. Y siempre está en la jugada, siempre es muy dinámica. Es muy auténtica. ¿Tú crees que sería el perfil que requiriese el Frente para poder competir de lleno contra Morena? Fíjate que lo que necesitamos ver es si es lo que la ciudadanía está buscando. ¿Esto no te termina de convencer, Xochitl? No, es que a mí me pudiera convencer, pero yo no soy el que la va a hacer este presidente. Sería un voto, ¿no? En su caso, si fuera nuestra aspirante del Frente Amplio. Pero la ciudadanía, la percibo a la ciudadanía que está cansada de candidatos acartonados. Y muchos tienen esa cualidad en Morena. Entonces, necesitamos algo que renueve a la sociedad, que renueve las expectativas. Y posiblemente pueda ser Xochitl. Hay otros candidatos ahí. Los dos del PRD no están tan bien calificados en encuestas que se han ventilado. Arriba sale Xochitl, luego le sigue con una gran diferencia Acril, y de ahí todos los demás, Beatriz, en fin. Pero no los PRDistas están siendo calificados como la opción, como la alternativa. Bueno, fíjate que... Lejos de dar la pelea. Están en este momento lejos de dar la pelea. No han hecho campaña. Bueno, Xochitl logró despuntar de manera muy rápida. Santiago Krill ha sido candidato a la presidencia, ha sido candidato a la jefatura de gobierno, ha sido una gente que ha estado más en activo. Entonces, pues tienen un partido de acción nacional que en este momento es el partido de oposición más fuerte del país. Entonces, esto les da un soporte, tanto a Xochitl como a Santiago Krill. El PRD, desafortunadamente, en muchas regiones del país ha perdido presencia. Entonces, pues los candidatos también tienen poco base para poder crecer. Necesitan moverse más. Y de los dos, Mancera es el que está mejor calificado, tu compañero senador. Sí, así es. Mancera es una gente muy preparada, es una gente muy preparada, muy trabajador, lo quiero decir. Va a decir que... Pero no, es cierto. La verdad que lo respeto, lo admiro, porque es una gente de trabajo, hasta cuando estamos en recesos, él va todos los días a trabajar, siempre está en todas las reuniones que se necesitan llevar a cabo. Y es una gente con preparación, una gente que, inclusive de los otros partidos, tanto de Morena como del Frente, lo buscan para el Consejo, porque es una gente con mucha experiencia y preparación. Entonces, Xochitl se perfila, ¿podríamos decirlo así? En el caso de Silvano es un compañero muy aventado, muy echado para adelante. Que no ha logrado conectar, porque no ha logrado subir en las encuestas, está hasta el sótano. Bueno, no he visto las encuestas, pero en esta etapa yo voy con los candidatos del PRD, con los dos compañeros. ¿Todavía? Sí, sí, claro. Y ya después y Xochitl... Pero se perfila, ¿no? Pues se perfila, está captando la atención de la gente, de la ciudadanía, y eso es lo que finalmente tendremos que apoyar en el Frente Amplio. Yo soy gente de acuerdo... El escenario que siempre se ha dicho, que sería un panista o una panista quien encabezara, ¿no? Por lógica, Emanuel. Esto no es de que si nos gusta o no nos gusta. Si el Partido Acción Nacional es el partido que logró conservar sus gubernaturas, que está colocado en mejor posición de los demás partidos, pues por lógica tiene que llevar el candidato. ¿A quién ves en Morena? ¿Quién se perfila para ti en Morena con todo lo que ves, escuchas? Pues mira, desde... Aquí depende mucho de las estructuras del gobierno federal y estatales para quien se muevan. Y desde hace ya mucho tiempo se están moviendo a favor de Claudia. Y en las encuestas ella parece mejor. Hubo algunas estrategias que hizo, supongo yo que el presidente, para bajar a Marcelo. Y bueno, sin embargo, las campañas están muy desangeladas, más de la candidata. A ver si no nos acusan de misoginia, no, pero la verdad que muy desangeladas las campañas, los discursos no son llamativos, no son... Me preocupa que digan que quieren que continúe la cuarta transformación. O sea, la verdad que la cuarta transformación... Estamos mal en el país, en muchísimos rubros. Y quiero aprovechar para comentarlo. El Issste está súper mal. Con muy mala atención en todo el país y aquí en Tabasco, pésimo. El Seguro Social, igual, con muchísimas deficiencias, el Seguro Social, en los hospitales de salud, también carentes de muchas cosas. Aunque hay hospitales en la Ciudad de México de salud pública que están bien. Entonces, no puede ser que queramos que, como ciudadanos, pensantes, como queremos que esto continúe mal, que no haya empleos, que la salud esté mal, que haya más inseguridad. Eso no puede ser nuestro futuro como mexicanos. Al contrario, necesitamos que haya un país progresista, con tranquilidad, con buenos servicios públicos. Se supone que para eso pagamos impuestos y que nos tienen que retribuir con buen servicio público en todos los sentidos. Entonces, ¿tú ves a Claudia? Yo, pues las encuestas, eso dicen, Emanuel, que Claudia es la que está adelante, cinco o seis puntos adelante de Marcelo. Creo que ese es el promedio. Aunque Marcelo luego saca sus encuestas donde dice que él va arriba. Bueno, cada quien saca sus encuestas. Luego Adán también saca las suyas. En fin. Pero, por el sistema que ha traído Morena y el presidente, a Claudia es a la que han favorecido durante todo este tiempo. Hablemos de Tabasco. Los escenarios. ¿Cómo están las cosas en Tabasco, Juan Manuel Fósil? Y empecemos hablando de tu partido, el PRD. El PRD. El PRD está trabajando, organizándose. Hay que reconocer que desde el 2018, cuando López Obrador se va a Morena y empieza, bueno, y es el candidato a la presidencia de la República, pues nos llevó a muchos líderes, a muchas bases. Y que desafortunadamente, después del 18, hubo casi nulo trabajo para poder recomponer al partido. Ahora que llegó Cabrera, no sé si fue en el 20, más o menos, pues empezamos a reconstruir, pero el partido estaba muy, muy deshecho. Y yo quiero, para que la gente entienda qué es lo que pasa cuando un partido pierde sus líderes en las comunidades, en las colonias, es como cuando te quedas sin internet en el celular. O sea, no tienes forma de comunicarte, ¿no? Entonces, así pasa. Así que se está haciendo un trabajo a marchas forzadas en todo el Estado para poder reconstruir bien al partido y que sea una base sólida para el futuro. Es otro el ánimo que tienen los PRDistas en este 2023 que el que pudimos haber visto en 2021. Sí, totalmente. Estamos mucho mejor en la mayoría de los municipios y se está avanzando. Y por otro lado, los de enfrente pues andan mal. ¿Por qué andan mal? Porque traen mucho conflicto. Son demasiados candidatos. Es demasiada la ambición. Ojalá y estuvieran caminando porque, oye, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que sirvamos mejor al pueblo? No, es la ambición de llegar al poder. La ambición del reparto del botín. Eso no es correcto. Eso es inmoral, este, Manuel. Lo que se está haciendo porque no estamos viendo que estén trabajando por el bien de Tabasco. Así que son tantos que se están peleando y que esto no nos lleva a nada bueno. Así, digo, por ese lado. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y con Javier Cabrera, el dirigente, pues, cuando platicamos con el Toro, con Chavo, que son los liderazgos principales del partido, bueno, pues, estamos dedicados al trabajo organizativo. ¿Y tú crees que les va a alcanzar? Pues nos debe de alcanzar. ¿Para qué? Para ganar. ¿Para ganar qué? La mayoría de las candidaturas en los municipios y a nivel de gobierno. ¿Por qué va a pasar esto? Sí, Manuel, te voy a decir por qué. ¿En la tierra de López Obrador y a Don Augusto López? Esa es una buena pregunta. Efectivamente, López Obrador le está metiendo mucho dinero a Tabasco a través de los llamados programas sociales. Le va a meter más dinero. En la pasada elección del 2021 le bajó a 248 mil familias por la inundación, 10 mil pesos de cada uno y todo eso hizo que se atemperara un poco el malestar que había contra el gobierno. A ver si les da otra inundación en el 24, ¿no? Pero, sé que le va a meter dinero. Sin embargo, confío en la gente. ¿Que le va a meter dinero de qué manera? Con programas. O sea, va a decir que son programas sociales. Compran el voto, la verdad te lo digo. La gente lo dice también. O sea, la gente te lo dice y fósil que anda comprando el voto. Entonces... ¿En cuánto compran el voto? Depende. Depende. Depende la hora y depende los lugares, pero... A ver, danos un ejemplo para tenerlo más claro. Por ejemplo, aquí en el centro estuvieron dando anticipos de 1.500. Supongo que el voto fue de 3.000. Ha de ser por familia. En otros lugares dicen que por 200, 500 pesos compraron el voto. Nos estamos enfrentando a un gobierno que no tiene moral, a candidatos que no tiene moral, que utilizan todo el aparato público para apabullar a la oposición. Nosotros estamos sin recursos, eso es algo muy importante, y que Adán Augusto, aparte, cuando llegó, recortó a los partidos políticos a la mitad. Así que él se quedó con todo, con todo el dinero, porque ese dinero regresa al gobierno, así que él tiene todo el dinero público, su partido es el que más recursos tiene, tienen los gobiernos municipales, así que tienen más los programas federales, así que tienen muchísimo dinero para operar, y estamos en una desventaja brutal la oposición. Sin embargo, es tan malo el gobierno que yo espero que la gente recapacite y nos lleve al poder en el 2024, y que podamos hacer algo muy positivo para Tabasco. Entonces, es un tema más bien de algo que tú esperas, pero que por todo lo que está ocurriendo se ve difícil. Mira, esa es otra pregunta que te la voy a contestar de manera muy sencilla. Llegar al poder nunca es fácil, nunca. Yo le digo a mis compañeros que yendo con el mejor candidato cuesta trabajo ganar, así que no yendo con buenos candidatos, pues obviamente vamos a la derrota, así que tenemos que escoger a los mejores candidatos y candidatas en todos los municipios, en los distritos, para que podamos representar a la ciudadanía. Aquí tenemos que ver que participe la gente de la sociedad, que participe la gente del Acción Nacional, del PRI, del Movimiento Ciudadano, que participemos todos para poder hacer frente al gobierno que está abusando del poder. Las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, ¿cuándo van a empezar ustedes a definir los perfiles en los municipios? Los tiempos que trae ya digamos el calendario del PRD para ir pues haciendo este trabajo que es importante. Sí, hay compañeros y compañeras que están caminando ya en los municipios, que ya están haciendo su trabajo, tanto organizativo del partido como de dar a conocer su aspiración que tengan al cargo, así que ya estamos caminando. Pero es más complejo porque ahora acuérdate que la paridad y la equidad y que joven y que no sé qué tantas cosas lo hace mucho más complejo, ¿no? Totalmente. Vamos cuidando esa complejidad de que no vayamos a chocar después, vamos cuidándolo lo más posible. ¿Cómo ves a los de enfrente a los de Morena? Dice, son muchos, pero ¿ves a alguno que o alguna que lleve digamos como una mejor ruta que los demás como que se vaya perfilando? ¿Ves a alguien hoy en ese escenario? Bueno, ahí vamos a caer en la complejidad que va a tener Morena, ¿no? Si primero si va a ser hombre o mujer que hay mucho rumor ahí de que no va a ser hombre, así que descalificaría a todos los hombres que son la mayoría que están caminando y quedarían pues pocas mujeres que se han destapado para ser candidatas. Hay personajes, no quiero decir nombres porque luego dicen que ataco o que defiendo a alguien y la verdad que no es mi interés en ningún momento. Hay personajes que tienen un trabajo de más tiempo, que han estado en cargos donde han podido usar el cargo público para poder hacerse propaganda y que tienen mucho dinero para hacerse campaña. Pues de manera personal pudieran tener en las encuestas un poquito más de presencia, pero todo está sustentado en lo que tenga Morena, en lo que vayan a operar en Morena, en el gobierno más bien. Así que este, ya será una decisión que Morena tome. En encuestadora siguen insistiendo que sea hombre o mujer, quien llegue por Morena gana. Bueno, eso es lo que dice la encuestadora, pero pues hay que ver. Te quiero decir que en lo que he estado caminando, que ya, bueno, yo no he dejado de caminar, pero en lo que he estado incentivando el paso, yo veo a la gente en una percepción de gobierno diferente, me reciben bien, amablemente, cosa que agradezco, y que podemos platicar y que sí me manifiestan que no está bien Tabasco, que no está, que esto necesita un cambio, necesitamos mejorar al gobierno y necesitamos mejorar a nuestra sociedad. Así que, creo yo que hacia el 2024 la sociedad va a ir evolucionando, va a ir haciendo su evaluación propia y que va a buscar un cambio y que espero ser una posibilidad positiva y efectiva para la gente. No sólo para llegar, sino para cumplir a la gente y que podamos ver que Tabasco prospere. ¿En la oposición Fósil va arriba de todos los posibles candidatos? Pues es que ahorita no veo candidatos, o sea, no veo gente que diga quiero ser gobernador de algún partido, posiblemente Bueno, lo han dicho varios, lo dijo Herubiel, por ejemplo, del PRI, si son aliados. Sí, Herubiel, aparece Soraya también allá, en el PRI, en el PAN, hasta ahorita nadie ha levantado la mano, en MC, pues podría ser Gerardo, bueno, pues serán las barajas con las que haya que competir y con las que haya que... Pero en el PRD va a ser Fósil. Bueno, mira, yo he levantado la mano y los demás dicen te apoyamos Fósil, bueno, al final pudiera alguien salir y decir, oye, yo no estoy de acuerdo, bueno, pues participemos, hagamos una encuesta, una elección y veamos quién va, o sea, no es problema. Me preocupa más, Emanuel, y que nos debe preocupar a todos los tabasqueños, que llegue gente positiva, que llegue gente con una mentalidad distinta a gobernarnos, porque estamos en el mismo círculo todo el tiempo y llega uno y llega el otro y esto no camina, esto no prospera, necesitamos hacer una política disruptiva, diferente, que nos permita abrir a Tabasco a otras opciones para que en Tabasco vengan inversiones, invierta más en el campo, en la pesca, en la industria, que haya industria, como le digo a la gente, a ver, vayan de aquí a Cárdenas, dígame cuántas industrias hay, vayan de aquí a Centra, vayan de aquí a donde quieran, cuántas industrias tenemos, ni una, pues no se viene a instalar nadie, puras bodegas. Las nueve de la mañana, veintiocho minutos, vamos a la pausa, regresando, nos pide espacio el secretario de gobierno, Guillermo del Rivero, que quiere hacer algunas precisiones a lo dicho por el senador Fósil. Seguimos en esta plática con el senador Fósil, sin embargo, quiere intervenir el secretario de gobierno, Guillermo del Rivero, para hacer algunas puntualizaciones. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, don Emanuel, qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, y desde luego, al amplio auditorio de telereportaje. Y de igual manera, saludo al senador Juan Manuel Fósil, que está en tu cabina. Y comentarte, Manuel, que, bueno, primero que nada, agradecerte el espacio que me brindas, porque la administración que encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, es una administración que tiene total respeto por la libertad de expresión, pero también lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta nueva era de la cuarta transformación que estamos viviendo en el país, y que la libertad de expresión, si bien es cierto, está garantizada, también es de ida y vuelta. Y más cuando se trata de una desinformación que se le pudiera dar, en este caso, a las y los tabasqueños, porque nosotros, y en lo personal lo digo, tengo mucho respeto por la figura de un senador, creo que un senador representa un papel muy importante en la vida política del país, entonces no podemos ser omisos en cuanto a sus puntualizaciones que él está haciendo en tu programa, Emanuel. Y yo te quiero decir en ese sentido que el senador que pertenece al partido de la Revolución Democrática, pues es un partido que ya gobernó Tabasco, y lo hizo muy mal, es más, no lo hizo mal, lo hizo pésimo, fue un gobierno que brilló por la corrupción, fue un gobierno que brilló por la ausencia de la obra pública, fue un gobierno que brilló por la inseguridad, pero yo le pregunto al senador Juan Manuel Fósil, ¿qué rubro quiere que platiquemos? ¿Qué rubro quiere debatir? Yo le diría que si quiere empezamos por el de obra pública que él mencionaba, cuando gobernó el PRD, hubo una ausencia total de la obra pública, ahorita actualmente en la administración que hoy encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, pues yo podría citar obras importantes como las que él ya decía, el distribuidor de Avenida Universidad, el distribuidor de Guayabal, pero además tenemos otras obras como la atención que se le está dando a la vía corta de Reforma Dos Bocas, la rehabilitación del puente de la Sierra en Jalapa, el tramo del puente Pitaya Federico Álvarez que une a Jonuta con Macuspana por Ciudad Pemex, el puente Jalapita que fue importantísima su rehabilitación porque precisamente cuando ellos gobernaron lo tuvieron totalmente abandonado, o qué otro tema, la construcción del centro de justicia para las mujeres, que cuando el gobierno del PRD estuvo en el poder, ¿qué hicieron? Pusieron una sola piedra, Emanuel, una sola piedra, hoy el centro de justicia que inició la obra hace casi un año, ya está prácticamente terminado y ya podrá iniciar sus operaciones en el transcurso de este año o a lo mucho a principio de enero. Hablaba él del tema de agua, bueno, yo le quiero decir que el gobierno del municipio de centro gobernado por la morenista, la maestra Yolanda Osuna, ahorita en los primeros días de agosto, va a empezar una obra importantísima que es la construcción del acueducto. También vimos que gracias al gobierno de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de la Secretaría de la Marina, están haciendo importantes trabajos de dragado, el cual los medios de comunicación hicieron un recorrido con el gobernador Carlos Merino y con el almirante José Barrada Cobo la semana pasada y en el cual se pudo constatar que trae un avance de más del 30%, tuvieron un volumen de dragado de más de 9 mil metros cúbicos y eso ha permitido, por ejemplo, que el año pasado que tuvimos lluvias muy importantes, pues ya no sufriéramos las anegaciones como en otros años. En fin, pero que me diga qué otro tema quiere platicar el senador Fonsi, quiere que hablemos de inseguridad, vamos a hablar de inseguridad como cuando ellos gobernaron, cuando el PRD gobernó, Tabasco representaba los primeros lugares de secuestro a nivel nacional, Tabasco estaba en los primeros lugares de robo a cuentaviente, en los primeros lugares de extorsión y hoy aquí en Tabasco el delito del secuestro prácticamente está erradicado, la extorsión ha presentado importantes descensos, pero insisto, que quiere hablar el senador Fonsi, esas son parte de las puntualizaciones que quiero hacer, Emanuel, pero me quedo aquí en la línea en un derecho de réplica en un momento dado que quiera el Juan Manuel Fosil comentar algo. Bien, secretario, vamos a escuchar al senador Fosil que tiene que puntualizar, él te reta y te dice a qué rubro, de qué rubro quieres hablar y te hacen las puntualizaciones. Bueno, primero que nada lo saludo, qué bueno que tenga el tiempo de atender la voz de este senador, porque muchas veces pues solo que sea uno senador te atiende porque los ciudadanos no son atendidos ni en la Secretaría de Gobernación, o si te atienden no te resuelven nada, son quejas que tengo con frecuencia, por cierto, de parte de la Secretaría de Gobernación. La pregunta abierta al público es si Núñez fue tan malo, ¿en qué son mejores Adán y Merino? ¿En qué hemos mejorado en Tabasco? Esto es una pregunta que nos debe contestar la gente y no un funcionario público que trabajó con Adán, que trabaja con Merino, que recibe un sueldo y que tiene que defender lo que hace su gobierno. En la cuestión de la inseguridad pública efectivamente se percibe, se percibe en todo el país como que yo creo que los índices se están midiendo de manera distinta y pareciera que estamos mejorando, sin embargo, los niveles de inseguridad, de percepción de inseguridad de la gente son altos en Tabasco todavía. Y no quiero hablar de más porque hay muchas cosas turbias que no puedo decir en público. Perdón, Juan Manuel, ¿turbias en qué sentido? Turbias, donde el gobierno tiene metida la mano en la cuestión de la inseguridad y que no es correcta y que es inmoral que el gobierno esté permitiendo situaciones que pasan. ¿Es cómplice? ¿Estás diciendo eso? En algunos casos, sí. ¿Tienes elementos? Pues no soy investigador, Emanuel, pero lo que la gente dice de manera tan frecuente en casi todo el Estado es sobre esto. Entonces, la seguridad es, según el gobierno, que está muy bien, pero hay muchas cosas en donde hay una inseguridad latente. Una cosa es que la gente no manifieste su inseguridad por temor. O sea, qué bonito sería que hoy vivimos tranquilos, vivimos con seguridad. O sea, que puedas decirlo a que la gente te lo diga, a vos bajan las cosas y te manifieste que sí están bien, pero tienen temor de decirlo. Así que, son las cuestiones que la gente te lo dice. No es algo que estoy inventando por ser del PRD, que porque Arturo Núñez, ni me apellido Núñez, ni fue del equipo de Núñez, ni soy del grupo de Núñez, para que le quede muy claro a este señor, secretario de gobierno, al contrario, Núñez les apoyó a ustedes para llegar. ¿Este teórico? Sí, totalmente. ¿Hubo qué? ¿Algún tipo de trato? Sí, acordaron al final, para que llegaran sin problema. ¿Un acuerdo entre Núñez y Morena para que ganase Morena? Pues, para que llegara sin problema, para que fuera más sencillo ganar. Entonces, abandonaron a Gaudiano. Lo abandonaron, sí, así es. Y que no se sienta tan ufano en decir que, bueno, los distribuidores, ya les dije que están muy mal, no los han terminado para empezar. Y el distribuidor de universidad, malísimo, sigue generándose una obstrucción de tráfico terrible en las horas pico. Hospitales, no les han invertido los hospitales, siguen mal, no hemos hecho un solo hospital nuevo en Tabasco, no hemos terminado el hospital de Cárdenas, no han puesto ni siquiera la primera piedra del hospital Gustavo Rovirosa que aquí en este programa lo vino a decir Emanuel hace como, digo, este Merino hace como mes y medio. Entonces, no hay mucho de qué presumir, además tienen un presupuesto en estos cinco años de más de 275 mil millones de pesos. Díganme ustedes que han hecho con tanto dinero, porque para que me digan que repararon el puente de la sierra, que están reparando los baches, pero ni eso, tapan los baches. Entonces, el programa del agua potable que tiene la alcaldesa, pues ojalá y no resulte, vamos a verlo, es un programa de dinero federal, por cierto, que no es del dinero que estoy mencionando aquí del estado ni del municipio. Entonces, gracias a que la federación está dándonos 950 millones de pesos se va a hacer esa obra, si no, no harían absolutamente nada, quién sabe qué pasa con tanto dinero. 275 mil millones de pesos en 5 años, pues cuánto es en dólares un dineral. Serían, se me va la cuenta ahorita, no quiero sacar cuentas y equivocarme, pero es un mundo de dinero que hemos tenido y que no se ve que la aplicación sea en beneficio de los tabasqueños. Así que, no veo, no veo honestamente que esté prosperando Tabasco. Los indicadores de educación, de salud, de combate a la pobreza, de muchas cosas, no están bien en Tabasco. Las 941 es la respuesta que da el senador Fósil, Guillermo del Rivero, él ha hecho algunas preguntas en qué fue mejor Adán y Merino que Núñez. El tema de seguridad donde dice que pasan cosas raras, que hay complicidad, eso también lo puntualiza, y qué han hecho con tanto dinero. ¿Qué le respondes, Guillermo? Sí, comentar al auditorio, Emanuel, que podemos escuchar una postura del senador Fósil pues bastante pobre, sin fundamento, sin sostento, sin soporte, que únicamente recurre a la descalificación porque evidentemente lo que él pretende es generar un panorama totalmente falso y alejado de la realidad. Él sabe perfectamente que los datos que he dado hace un momento son certeros, son reales. Hoy, con el tema de las redes sociales, por ejemplo, es imposible esconder en el tema de inseguridad que estuvieran sucediendo hechos como cuando ellos gobernaron, cuando él era diputado federal del PRD, cuando él era diputado local del PRD, y que aplaudía todo lo que hacía Arturo Núñez, que hoy ya se quiere desentender de él. Él no presenta una sola prueba, por ejemplo, diciendo de que Arturo Núñez pactó con Morena para que llegara Morena. Eso es falso. Yo recordaría que el de la voz fue representante electoral de Morena en la elección del 2018, y me tocó denunciar la intromisión en el proceso de Arturo Núñez a favor de su candidato del PRD. Entonces, ahí son cosas con sustento, con soporte, con fundamento. Yo le también, pues vamos a hablar del tema de salud, él hablaba del tema de salud ahorita. Yo vamos a recordar, cuando ellos gobernaron, cuando el PRD, que hoy él, pues prácticamente encabeza aquí en Tabasco, fíjate, ya la molestia por parte del sector salud no era la falta de pagos de los salarios de los médicos, eso ya pasaba a segundo término. Los médicos marcharon en el 2017, y ¿saben por qué marcharon? Vamos a recordarlo, porque fue una marcha que se le denominó la marcha de batas blancas. Marcharon porque no había insumos en los hospitales para la atención de los pacientes. Y yo recordaría precisamente cuando gobernó el licenciado Dan Augusto López Hernández y que le ha dado continuidad el gobernador Merino, con la atención de la pandemia en el hospital Juan Graham. El hospital Juan Graham fue un hospital que fue reconocido a nivel nacional para la atención del COVID. Todo mundo de los que padecieron el COVID corrían al hospital Juan Graham para poder ser atendidos. Eso se hubiera sucedido cuando el PRD gobernó. Híjole, imposible pensarlo porque totalmente abandonado el sector salud por parte del PRD. Y así me puedo seguir, pero yo sí lo digo con soporte, yo sí lo digo con fundamento. No lo digo nada más al aire como lo dice el senador Posi. Entonces, pues eso sería mi respuesta, Emanuel. nueve cuarenta y cinco Juan Manuel, ¿quieres hacer puntualizaciones? Bueno, yo no sé cuál sea el soporte, yo el soporte que tengo es que yo sí escucho a la gente y si me dicen y si investigo y si veo que las cosas no están bien en ningún sistema ni en el ICET que ustedes están a su cargo, este señor del Rivero, el ICET cada día está peor, sin medicina, sin equipo, sin poder operar a la gente, bueno, mal el gobierno estatal en la salud, en el hospital Juan Graham, en el hospital Rovirosa, apenas si le vas a invertir treinta millones de pesos este año, que no es nada para los hospitales más importantes del estado y para que quede claro el tema de Núñez con la salud, como todos, bueno, recibieron mal el gobierno con falta de dinero, pidieron prestado a Hacienda y Hacienda te va renovando el crédito, pero ya el cuarto, quinto año te dicen, bueno, ya tienes que empezar a pagar porque si no pagas, pues este, te lo vamos a descontar de tus, de las aportaciones, así que en los últimos dos años de Núñez se dedicó a pagar los créditos que Hacienda le había otorgado, por eso se debilitó en los últimos dos años la salud, ustedes llevan cinco años sin medicinas, sin equipos, sin material quirúrgico, cinco años, y han recibido dinero y los ha apoyado la federación muchísimo, así que ustedes están peor, la gente te lo dice en la calle, si no fuera por las farmacias particulares que tienen doctor y te dan la medicina, ya estaríamos muertos en Tabasco, así que la atención de centros de salud está muy mal, en todos lados, y los hospitales muy eficientes, el hospital de Macuspana, donde es el presidente de la república, es horrible ese hospital, estamos, nada más le están dando como que una remodelada, pero está horrible el hospital ese, sin capacidad de servicio, el de Cárdenas no lo han terminado, y el hospital está muy mal, con una carencia de servicio terrible, ustedes verdaderamente, señor del Rivero, están peor que el gobierno anterior, y de los anteriores a como se llamen, y teniendo dinero, y teniendo al presidente de la república, tabasqueño, y teniendo más recursos que los anteriores, estamos en peores condiciones que antes. Es lo que precisa el senador Guillermo del Rivero. Bueno, ya nada más para terminar, primero, pues, qué bueno que muestra su cara el senador Fósil, defendiendo a Arturo Núñez, porque entonces, ya es congruente, pero por otro lado, pues, insistir, la verdad, de las cosas es que el resultado está en la vista de todos, yo no coincido ya con su visión, yo nada más quería hacer la puntualización, de que el gobierno de la cuarta transformación que hoy aquí en Tabasco encabeza el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, pues, todos los días se está trabajando en beneficio de las y los tabasqueños. Pues, muchas gracias, Emanuel, y saludo de nueva cuenta a tu amplio auditorio, al senador Fósil y a tu equipo de trabajo. Gracias, Guillermo, buenos días. Son las 9.48, Juan Manuel. Sí, bueno, pues, las visiones son distintas, definitivo, cuando uno está en el café, en el clima de la oficina, pues, es más fácil ver las cosas cómodas y bonitas, pero cuando uno anda a flor de tierra escuchando a la gente, la visión es distinta. Yo le agradecería al secretario de gobierno y a todos los demás secretarios, al de movilidad, donde más la gente, bueno, son dos secretarías donde la gente se queja mucho de que la gente va, no te reciben, si te reciben, no te resuelven. Entonces, la verdad es que estamos en un gobierno que no está resolviendo los problemas de la sociedad. Así que, ojalá, y en este tiempo que les quede, atiendan a la gente, porque estamos desatendiendo a la ciudadanía. Están ustedes fallándole al pueblo de Tabasco, que votó por Andrés Manuel López Obrador y todos sus candidatos que ofreció López Obrador, pero la verdad que qué chafos salieron gobiernos y presidentes municipales. Con todo respeto, se los digo, hay que estar para responderle a la gente. El cargo público es para atender, no para esconderse y la verdad darle resultados al pueblo de Tabasco. Eso es lo que tenemos que hacer. 9.49, me tengo que ir ya a la pausa. Han hablado varias personas. Juan Manuel Gladys García Suárez te solicita audiencia para tratar un asunto personal. Aquí deja un número telefónico que si traes algún número que puedes dar para que la gente se conmigue contigo. Sí, lo doy. Sí, sí, una vez. 9931 90 31 38 A ver, lo repetimos. 9931 90 31 38 Regoberto Hernández Todilla es persona con discapacidad visual, te solicita también una audiencia, da su número. Orlando Peña Torres te saluda, dice, eres un hombre congruente. Jesús Gaspar Ramón, discapacitado visual, también te envía saludos. Lo mismo que Arturo Esponda, custodio Mariana Figueroa, Armando Ruiz Morales, presidente de la Fundación Casos de Duda Razonable en Tabasco, también te saluda, María Isabel Isidro Jiménez, te felicita, que está contigo, y bueno, pues te saluda, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, Juan Manuel, por supuesto, estaremos muy atentos de todas las acciones que vayan realizando en próximas semanas y meses. Gracias, Emanuel, por siempre tener la puerta abierta para tu servidor desde hace muchísimos años, así que les reconozco a Telereportaje y vamos a seguir caminando por el bien de nuestro Estado, eso es lo que me mueve, el bien del Estado y cuando veo que las cosas no funcionan, sean de mi partido o no sean de mi partido, la verdad que lo repruebo totalmente, así que hay que trabajar por el bien de Tabasco todos. Nos escuchamos al senador Juan Manuel Fosil.